El día de ayer salieron nuevas recompensas para todos ustedes y quiero decirles de que en este video vamos a hablar tanto de eso, tanto de la nueva temporada de Call of Duty Mobile porque hay ciertas filtraciones y aparte de todo ello vamos a darle tiros a esta nueva ruleta que ha llegado a Call of Duty Mobile. Entonces pues chicos quiero decirles de que si les gusta este contenido ve dejándole un buen me gusta, solamente un me gusta por ti pues te saco otro video. Ahora si vamos a comenzar y por cierto quiero regalar esta vez unos 3 pases de batalla esta semana, exactamente y bueno esta semana que entra, vamos a comenzar pero ya. Quiero empezar fuerte y es de que voy a hablar primero del evento, el evento principal que todo mundo debe estar pensando Dimitri pero como se hace este evento y que debemos hacer. Vale, lo primero que tengo que decirte es de que debería hacer un video especial para esto, hablando las mejores formas o por así decirlo explicando un poquito más a profundidad que el evento. Si quieres eso puedes dejar tu comentario aquí abajito y decir Dimitri haz un video o Dimitri no es necesario, no pasa nada. Pero bien, les quiero contar de que esta skin que estás viendo aquí exactamente yo ya había dicho que iba a llegar totalmente gratis. Si, aquí viene el spam y quiero decirte que en las 10 skins gratis estaba claramente esta skin y también puedes ver si es que falta alguna de estas skins llegar pues date una vuelta por el video de las 10 skins gratis en el canal. Pero bien chicos, quiero decirles de que el evento no se ve tan complicado más que jugar, completar misiones y seguir avanzando hasta el final, vale. No olvides eso porque he escuchado muchos que han perdido el Reaper y últimamente Call of Duty desde hace dos temporadas anda metiendo dos eventos principales, lo cual me gusta, me encanta. Pero bueno, entonces pues ahora sí, vamos con lo siguiente y es de que tengo un sexy patrocinador. Y es de que se trata de Zona Express, puedes darte una vuelta, es una buena tienda que tiene unos buenos precios y unos buenos cock points. El día de ayer salió una sexy ruleta y es de que esta ruleta trae, por así decirlo, no sé cómo llamarlo exactamente, un robot acuático, un submarinista, creo que esa palabra no existe. Pero bueno, un buzo que se ve elegante, se ve genial y su arma que no se ve para nada mal. Así que chicos, les quiero decir de que esta es la Striker 45, les traigo un video de cómo se ve y no se ve nada malo, o sea, me encanta, me gusta, me gusta. Y bueno, voy a darle unos tiros mientras les sigo comentando acerca de nuestro, bueno, la colaboración del canal del día de hoy. Quiero decirles de que tengo una sexy colaboración junto, me acabo de ganar el emote, me acabo de ganar el emote. Pero mi sexy colaboración el día de hoy es acerca de ShakeSci. Les quiero contar de que a los 300 suscriptores va a estar regalando 3 pases de batalla. Por si te animas a unirte a su canal, puedes darte una vuelta y pues llévate esos pases. Voy a estar haciendo colaboraciones todo este mes junto a pequeños youtubers y espero que les guste el contenido para que puedan crecer y apoyar a la comunidad. Ahora sí, vamos a seguir con el video. Siguiente tiro, me envían muchas solicitudes al mismo tiempo y me acaban de buggear el juego, me acaban de buggear Call of Duty, que así. Quiero saber qué tal les parece esta nueva ruleta que ha llegado a Call of Duty móvil. Quiero contarles de que a veces me salen cosas buenas, a veces me sale pura basura, soy honesto aquí. Y pues yo creo que si no te salen los primeros 3 tiros, pues no te va a salir aunque le metas todo el dinero del mundo, ¿vale? Bueno, aunque si le metes 100 dólares o 150 que muchas veces vale una ruleta, pues seguro sí te sale. Pero bueno, no me ha salido y me va a llevar hasta el último tiro y mi recomendación es dejarlo hasta ahí. Pero cuéntame, ¿qué te parece el striker? ¿Te parece una buena arma? ¿Te parece bonito su efecto de kill? Pues no lo sé, decisión tuya. Y por cierto, les dejo esta grandiosa imagen de una manta acariciando a lo que sería la skin que viene acompañada a la arma legendaria. Que se llama Bulldozer. Siguiendo con la información del día de hoy, quiero decirles de que la siguiente temporada para Call of Duty móvil parece que va a estar enfocada en Asia. ¿Vale? Asia. Para ser más específicos, Tokio. Y quiero contarles de que de momento no se tiene fanart o lo que sea, por así decirlo, una imagen clara de cómo se van a ver los mapas o lo que venga para la siguiente temporada. Pero bien, les quiero decir esto porque simplemente viene una skin con un sombrerito asiático. Y muchas veces hemos visto de que las skins influyen mucho en lo que es la temática del pase de batalla. Puede ser de que venga para asiáticos, o bueno, el pase de batalla como asiáticos de Tokio. ¿Cómo puede que también simplemente sea una de las skins? No tiene por qué afectar tanto. Pero bueno, eso se los dejo aquí a discreción de cada uno de ustedes. Bien, para terminar este sexy video, tengo que decirles dos cosas. La primera es de que el día de ayer subí un sexy video que es acerca de los zombies de Call of Duty móvil para Warzone. ¿Vale? Warzone móvil exactamente. Muchas personas me estuvieron diciendo, Dimitri, esa es una imagen del Modern Warfare 3. ¡Joder! Que sí lo sé. Que yo lo sé. Yo hago la filtración y yo te subo porque yo sé que es del Modern Warfare 3. Pero aquí viene la explicación que está en ese video y creo que nadie lo vio, no entiendo por qué. Que pasa que exactamente lo que venga para Warzone 2.0 y Modern Warfare 3 va a venir para móvil. Entonces estos zombies que están basados en PC o en consolas van a llegar a móvil. ¿Vale? Quiero dejar eso claro. Creo que acabo de madrearme mi teclado. Pero al punto que voy chicos, si les subo un video, si les explico algo, es porque tiene una base o tiene algo detrás. ¿Vale? No simplemente vengo y voto lo primero que encuentro para hacer un video. Así que una vez más, los zombies que son del Modern Warfare 3, pues seguramente lleguen a Call of Duty móvil. Eso y que mientras estoy grabando este video, quiero decirles de que, aunque no quieran aceptar muchas personas que tal vez sean haters o tal vez no. Pues de que literalmente ya empezaron a hablar acerca de este tema hace 10 horas y creo que yo les gané. Creo que les gané hace un día entero en subir esta información. ¿Vale? En pocas, filtradores de Warzone móvil, pues recién están dando la noticia cuando yo ya la di. Así que chicos, una vez más les quiero decir, espero que les guste toda la información que traigo tanto de Call of Duty móvil como para Warzone Mobile. Una vez más, quiero decirte que apoyen a todos los patrocinadores, colaboraciones del canal y también muchas gracias a todos los miembros que están aquí y me apoyan día a día. Quiero contarte que este 30 de agosto seguramente voy a empezar a hacer directos en la plataforma morada. Si quieres visitarme, si quieres darte una vuelta, ya sabes qué hacer. Voy a estar en directo en la plataforma morada como soy Dimitri. Ahora sí, me despido y espero que te haya gustado todo lo que te traje este día. Por cierto, tal vez tengamos un segundo video o tercero. Depende mucho de cuántos likes tenga este video. Ve dejándole unos 500 likes en menos de lo que suba el otro. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.